Dentro del balance entregado por la Policía Nacional, sobresalen las capturas de tres sujetos, dos de ellos en San Gil y otro en San Joaquín, todos implicados en actos sexuales con menores de edad. El primer sujeto natural del páramo y residente en San Gil fue capturado en el centro del municipio al ser requerido por un juzgado por los delitos de acto sexual abusivo agravado y acceso carnal abusivo. Este sujeto fue internado en la cárcel de Berlín. El comandante de la estación de policía en San Gil se refirió a otra captura también realizada en el municipio con un sujeto por el delito de acto sexual abusivo. También se presenta la captura en flagrancia de una persona de 71 años de edad por el delito de actos sexuales abusivos con una menor de 14 años de edad. Los hechos se presentaron en el parque, se encontraba la patrulla del 40 aquí en el parque principal de San Gil, se encontraba la patrulla del 40 haciendo los controles, se encontraba el coordinador de auxiliares bachilleres pasando de revista al servicio de auxiliares cuando se denuncia de que esta persona de 71 años de edad estaba tocando a una niña de 14 años. Según testigos, ese sujeto incitaba a la víctima a que fuera con él a una residencia a cambio de dinero y de un celular. De otro lado, el comandante de la estación de policía en San Gil entregó el balance de seguridad en relación con las ferias y fiestas de Villanueva. Algunas riñas, es normal este tipo de riñas, ante alguna intolerancia de las personas que consumen medidas embragantes pero bueno, afortunadamente fueron atendidos y no hubo engravedad en las peleas presentadas, hubo el control policial en cada una de las actividades que se han programado con anterioridad. Tres establecimientos fueron sancionados con comparendos por permitir la presencia de menores de edad y violar el horario reglamentario. En lo relacionado con la movilidad, se presentó con gestión vehicular en algunas vías de San Gil y en el sector aledaño al centro comercial. Lo que se trató fue de agilizar el paso de los vehículos, pero hay cosas importantes. Primero, que era la inauguración del centro comercial, era el primer fin de semana donde todo el mundo queriera conocerlo. Segundo, el parqueo era gratis. De pronto, los otros fines de semana, con puente festivo, muy probablemente no vamos a tener la mayor cantidad de vehículos y algunas personas optarán como mecanismo de bajar el carro en casa y llegar al centro comercial, que es lo que se recomienda para evitar esa cantidad de vehículos vehicular.